En tu bocina, la familia musical Yo nació la mamá y el papá moreno ¿Y cómo fue que eso salió? Yo no sé, que difícil Que difícil Que difícil Yo nací feo, prieto, pelo malo y narizo Mujeres feas, no señor Al lado mío, no señor Pero chata, no señor Así no se liga, no señor Yo soy un feo, complicado Enredado, enredado Con gente que no sean linda Tú no vas a ver mi involucrado No quiero un tiña No señor Solo moreno feo No señor No tienen lana No señor Siempre están lambiendo No señor Oye, una botella pa' tres Y en una sola ronda se fue Diablo, que difícil fue Que difícil fue El techo Juta y techo El rey de la discoteca Que difícil Que no se cae el ritmo Que difícil El techo Juta y techo No más Que difícil La discoteca de la discoteca La discoteca de la discoteca La第一 Y tú no se vendon Y tú no se vendon Que venden graneta Usted no se vendon la görüneta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!